Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Valve ha introducido grandes cambios en 4 mapas Mirage, Doostones, Train y Caché Este último solo ha recibido cambios visuales Así que vamos a centrarnos en los 3 primeros Porque son cambios muy importantes Que van a afectar a la manera de jugar cada mapa Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos cambios Let's go Y ya estamos en el mapa de Mirage El mapa que más cambios ha recibido Vamos a ver todos y cada uno de ellos Porque os van a impactar El primero, el que más se está hablando Este banco de aquí ¿Para qué sirve este banco? Para dos cosas muy sencillas Primero, para piquear a la persona que está en corta De hecho, se puede mirar si están busteados Por lo tanto, vamos a ganar información de corta Y segundo, chicos y chicas Si lo que muchos estáis pensando Se puede autobustear uno tranquilamente por aquí Por lo tanto, ahora la zona de medio Se ha convertido en una zona mucho más complicada Para los CTs Este es un cambio terrorista Así que veremos cómo lo aplican los jugadores profesionales De hecho, fijaros en este vídeo Fijaros como una persona que se mueve como Dios Puede bustearse tranquilamente hasta ladder Evidentemente va a requerir mucho más Bueno, se requiere un nivel de la hostia A la hora de moverse Pero que sepáis que eso es posible Más cambios Esta zona le han hecho más ancha ¿Esto por qué lo han hecho? Muy sencillo Había equipos profesionales O, bueno, jugadores de gran nivel Que os podéis encontrar en los servidores Que lo que hacen es Desde A es moquear esta zona ¿Qué es lo que pasaba? Que evidentemente los CT ganaban la zona de medio Y mataban a los terroristas Pero ahora, al hacerlo más ancho Tú ahora puedes salir por aquí Puedes ganar información Bueno, no sé Si te dan el smoke más a la izquierda Podrías salir por la derecha Fijaros, aquí hay un gap Por lo tanto, de nuevo Este es un cambio que favorece a los terroristas Y creo recordar también Que la basura, como veis La han alejado un pelín más Al hacer esta zona más ancha Así que de nuevo Cambio terrorista Ahora vamos a ver un cambio CT Que es este de aquí Antes tú Podías hacer esto, ¿vale? Aquí había un hueco Y podías ganar información de corta Ahora lo han tapado Por lo tanto Ahora este spot ya no vale Más cambios Han acortado, como veis La zona del balcón Esto yo creo que lo han hecho de nuevo Es un cambio terrorista ¿Por qué? Normalmente CT para ganar infancia Esto, ¿vale? Y solo se veía la cabeza Y era muy difícil de matar Ahora vais a ver mucho mejor A la persona que está saltando Por lo tanto Una VP sobre todo Va a tener mucho más fácil Matar a la persona Que intenta ganar información Así que cuidado ahora con este salto Yo creo que aún así Se puede convertir en algo complicado Si lo hacéis por ejemplo así Pero como digo Este es un cambio terrorista de nuevo Y el último Que este le quería enseñar Aquí chicos y chicas Han habilitado un wallbang Con este wallbang Vamos a poder hacer dos cosas Uno Matar a las personas Que están por aquí ¿Vale? Defendiendo en este En este ángulo típico Y otra Que me ha sorprendido bastante Matar a personas Que están en jungla Piqueando De hecho os voy a enseñar Ahora mismo Dos ejemplos El primero de ellos Matando a la persona Que está ahí escondida En el hueco Este es el wallbang Más sencillo Pero atención Que dentro de poco Van a aparecer Piqueo Como estáis viendo Para matar A las personas Que están en jungla Y otra cosa Por cierto Que se me ha olvidado Respecto a este wallbang No solo podéis Wallbanear de terror Por ejemplo Al CT que está ahí Y al de jungla También los CTs Van a poder hacer wallbang A las personas Que puse en palacio Por lo tanto Cuidado Evidentemente Va a haber una persona Que tenga que defender rampa Porque si oís a una WP Disparar a un muro Es que os van a comer Pero que sepáis Que se puede hacer este wallbang Para matar al terrorista Que puse por aquí Y una última cosa Da igual que utilicéis Acá Da igual que utilicéis La Deagle Esperad que la cojo Ahora No atraviesa Lo único que atraviesa Son los snipers Así que tener eso En consideración Así que ya está todo dicho Chicos y chicas Ahora es el turno de ir A Dastos Y ya estamos en el mapa De dustos Que solo ha introducido Un cambio Pero es un cambio Muy muy importante Este cambio Chicos y chicas Es que han abierto El tejado De la zona de B Esto que implica Ya se acabó Lanzar flashes Aquí como un loco El típico humo este Para ganar info aquí Y matar a las personas Que estaban pues en ventana En puerta Etcétera Etcétera Ahora vamos a poder tirar humos Antes de entrar Que tape puerta Que tape ventana Para hacer una entrada a B De hecho lo estaréis viendo Ahora mismo en pantalla Os voy a poner dos vídeos Uno se enseña un humo de ventana Otro se enseña un humo de puerta No los toméis mucho con referencia Porque voy a hacer un vídeo En los próximos días Enseñándoos los mejores humos Las mejores flashes Los mejores molotovs Porque a partir de ahora Se va a poder tirar de todo Pero quiero que lo tengáis Un poquito como referencia Para que entendáis el cambio Lo dicho es que ahora Se va a poder tirar todo Bueno menos esa flash No desde luego Pero ya me entendéis ¿No? Antes lo que hacíamos Todo el mundo Era tirar flashes rebotadas Aquí como digo Tirar este humo Para ganar info Pero es que ahora Con los humos Con esta apertura de aquí Vamos a poder tirar humos aquí Vamos a poder tirar humos aquí Por lo tanto Este cambio ¿Qué es lo que hace? Convierte La defensa En algo muchísimo Más difícil que antes Porque antes Lo dicho Estábamos cagados Con las entradas rápidas Ahora además Van a poder hacer ejecutes Y que los CTs Tengan que rotar Bastante más rápido Pero a la vez Lo hacen más fácil Para hacer retake Por lo tanto Es un cambio Que no se sabe Si va a afectar más A los terroristas O a los CTs Pero es un cambio Que como digo Va a afectar a la bomba De una manera brutal Tener en cuenta Que no son solo granadas De los terroristas Que utilizan para tapar Las ventanas Y los huecos También lo van a poder Utilizar los CTs Para hacer retake Por ejemplo Os voy a enseñar ahora mismo Un humo Que sirve para tapar La zona de túnel Como digo Este es un cambio Que afecta tanto a los CTs Como a los terroristas De manera positiva Así que poquito más Respecto a este cambio Es un cambio como digo Muy muy importante Veremos lo que hacen Los jugadores profesionales Y ahora vamos por último Al mapa de Train Y ya estamos en el mapa de Train Así que vamos a ver Los cambios que ha recibido el mapa Uno muy importante Pero también deciros Que ha recibido cambios visuales Ahora las zonas oscuras Se ven bastante mejor Por lo tanto Ya no tendréis que forzar Tanto la vista Para ver a los enemigos Vale Antes Bueno el cambio es en Ivy Vale para tirar Granadas de humo Que atraviesen estos edificios Y que caigan En la bomba de A Antes tú cuando tirabas Estas granadas Rebotaban en un Skyblock Que había Y por lo tanto Salían rebotadas Y no podían entrar Ahora gracias a este cambio Supongo que será con Jumpthrows Bueno Habrá referencias Que como digo Os enseñaré próximamente Pero como veis Caen perfectamente En la zona de A Habrá un Bueno voy a enseñar por ejemplo El único humo Que he visto interesante Que es un humo Que va de Ivy Hacia la zona de Connector Y también he visto otro Que cae de Ivy Hacia la zona de Pop Dog Bueno ya como digo Lo enseñaré en un vídeo Próximamente Los mejores humos Pero que sepáis Que ahora esto Se ha convertido En una realidad Por lo tanto Los ejecutes En la bomba de A Serán más fácil Por la parte terrorista Y por lo tanto Este es un cambio De nuevo terrorista Ya que los CT Lo van a tener Más complicado Porque el ejecute Puede venir de tantos lados A partir de ahora Y también pueden ganar La zona de Ivy Yo creo que con muchísima Más facilidad Podrán poner un humo En esta zona Bueno como digo Son cambios Que Valve ha implementado En tres mapas competitivos No me parece Que sea el mejor momento Yo creo que esto Lo deberían haber hecho Hace un par de semanas Ya que como sabéis Este fin de semana Empieza la Blast Pro Serie En la primera competición Importante Y los equipos Se van a tener que amoldar Muy rápido De hecho también Mañana empieza El clasificatorio Al Major Y los cambios Me parecen Una auténtica locura Y por último Respecto a caché Lo voy a hacer De una manera Muy breve El mapa ha recibido Cambios visuales Ahora se ve Bastante Bastante mejor Los colores No son tan vivos Y por lo tanto Esto lo hace Un mapa Muchísimo Más competitivo Que antes Espero que lo Veáis Sobre todo En el suelo El color amarillo Creo que ha cobrado Bastante más protagonismo Como veis el verde Ya no es Tan vivo Así que Cache Un muy buen cambio También han implementado Cambios respecto Al dropeo de FPS También han puesto Cambios en el radar Ahora yo creo Que el mapa Está bastante Bastante mejor Que la última actualización Por lo tanto FM Pong Tiene que estar Muy muy contento Así que Esta ha sido Toda la actualización Respecto al video De hoy Espero que os haya gustado De corazón Que os hayáis Enterado De todos los cambios Que han habido En los mapas Como digo En un futuro Os hablaré De nuevos smokes En esos dos mapas En Dastos Y en Train Que os pueden ayudar A ganar partidas Prefiero esperar Siempre a que saquen humos E interesantes Y no cualquier humo Por eso Lo quiero enseñar En otros videos Así que Espero que lo entendáis Y dicho esto Muchísimas gracias Por el apoyo Si os ha servido el video Reventad el botón de like Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!